Amada iglesia te invito a que puedas unirte con nosotros Alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús En espíritu y en verdad Alabado sea tu nombre Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, fluir Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, fluir Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Este es el tiempo Este es el tiempo donde el Señor nos invita a que en espíritu y en verdad podamos alabarle Alabarle, exaltar su nombre y gozarnos en su presencia Alabado eres tu Señor Alabado eres tu Señor Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Eres digno Oh 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 Espíritu te exalta Rey de Reyes y Señor De señores y acaso hay algo imposible Para Dios no lo hay tenemos ese Dios de Imposibles te abamos Señor Jesús Glorificamos Señor y exaltamos tu nombre Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso Rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso Rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Tuyo es la gloria Señor Tuyo es toda la honra Señor Jesús Dios de lo imposible Eres este Dios de los imposibles Que va enfrente de nosotros Peleando nuestras batallas Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible, soberano Tuyo es toda la gloria Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Toda la honra Por siempre y para siempre En nuestras vidas Gracias Señor Jesús Y dile al Señor Jesús Señor yo creo en ti En que tú estás obrando en mi vida En que tú estás obrando a favor mío Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas de lugar con tu presencia Y a defender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y dile al Señor Jesús Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo del Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo del Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llenas de lugar con tu presencia Y en lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Y en lo que harás en mí Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo del Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo del Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo del Dios Recibe toda la honra Precioso Hijo del Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo del Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Dile al Señor Jesús Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí En mí En mí Creemos en ti, Señor Jesús En lo que tú estás haciendo En cada corazón Creemos en ti, Jesús En lo que tú haces En cada vida En cada familia Tú eres ese Dios Que hace milagros Día a día Te amamos, Señor Jesús Como no hemos de alabarte Y exaltar tu nombre Glorificado es tu nombre, Jesús Te exaltamos, Señor Y bendecimos tu nombre, Señor Y volcamos nuestro corazón Delante de ti, Señor Amén 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 Amén